Música Me he quedado ya ahora, porque si entro ahí atrás ya como me pierdo, viste, no, no, no puedo prestar mucha, no te paro mucha bola Traje lo mejor de mi colección Otoño e Invierno Es tan hermosa, traje mucho brillo, muchos vestitos sexy, especial para las rosalinas que les encanta Música La tacha, está muy fuerte, sí, sacás una bombacha así y con tachas la hacen, viste, todo tiene tachas y me parece que está bueno Quedan buenos, quedan rockeras, me parece que hoy en día se está usando y bueno, son modas Sos una rosalina más, estás como en tu casa La verdad que sí, yo me siento en casa, sí, sí, a pesar de que estoy nada más que hace un año acá, me siento muy cómoda Música